¡Vamos! 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 Es como un lugar, como uno se lo puede ver Es como un hombre, es como un asiento Ando sabiendo que la vida es así Que me ataricia la que hay que llorar Cabiendo a casa, me di peso, me voy a morir Se trabajó tu vida, me dio mi voz Y cada ficha va por su lugar Y cada ficha va por su lugar Y cada ficha va por su lugar Te dedico en luchar En tu sueño, en tu sueño, en tu sueño Digo una vez Mirar para atrás Casi siempre para que salgo bien Es como un hombre, como uno se lo puede perder Es como morir, es como nacer En tu sueño, en tu sueño, en tu sueño Abrir la puerta de ventana, en tu sueño, en tu sueño Es como nacer que no me gustan, que no me gustan Deixar, me puede no tener armando los brazos porque no me gusta ya Yo, quiero que no te gustan me puedo responder, que no puedo no dejar Pero, que puede amar un ser acariciado el sol, si no hay que pactar Más tarde de algo mal, soltando algo de la chora, no lo que soy, o que decidió apostar. Y esto está, como un soltado en el trono, como que no comenzó a cantar. Y esto está, como un soltado en el trono, como que no se le ha ido. ¡Vamos a cantar! ¡Generame! ¡Vamos a cantar! ¡No le importan a la arena! ¡Noten a la arena! ¡Soy la palabra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!